¿Cómo podría 2014 ser igual que 1929? Es la pregunta que se plantea hoy el analista independiente y colaborador de Seeking Alpha Camp Hu. Y dice este experto que mucho se ha hablado de este tema, sobre todo desde que lo sacase a la luz Mark Hubert, pero que casi todas las opiniones que se han dado han sido demasiado alarmistas. En este sentido, dice que uno de los análisis más equilibrados que ha visto es el elaborado por Cullen Roche de Pragmatis Capitalis, porque este experto hace referencia al artículo original en el que se basan todas estas especulaciones entre 1929 y 2014. Dice este experto que Tom McKeelan, que fue el autor original, está apuntando a que podríamos asistir a una corrección quizá del 12,5% que podríamos ver al Dow Jones en el nivel de los 14.000 puntos. Sin embargo, el mercado ha interpretado que la analogía entre los patrones de comportamiento del Dow Jones en 1928, 1929 y 2014 se va a producir y va a haber una caída del 40%, algo que este experto no cree. Considera este analista que sí que riman las cuestiones ahora mismo en el mercado. Creo que para él el descenso podría ser simplemente de entre el 10 y el 15%. ¿Por qué? Porque las analogías y los patrones se repiten ya que los inversores suelen tender a repetir tanto sensaciones como comportamientos. Además, añade, podríamos estar preocupados en torno a un débil crecimiento en Estados Unidos y también en China. Sin embargo, la corrección no será tan profunda como los alarmistas están diciendo. De momento es todo. Nosotros estaremos aquí mañana para contarles qué pasa en los mercados.